Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en el canal. Mi nombre es Ana y soy letrista y hoy vamos a hacer un unboxing de nada más y nada menos que... StationeryPal. Muy bien, pues llegó el momento de la verdad. Así tal cual me llegó el paquete, directamente el repartidor me lo dio así. Me encanta que la caja por fuera tenga estas letras, que por cierto están muy bien logradas las letras. ¿Quién me había hecho? Felicidades. Y voy a abrirla. Dentro de esta caja viene... ¡Ay, esta caja! ¡Qué hermosa está! ¡Qué hermosa! ¡Me encanta! ¡Un, dos, tres! ¡Chachán! ¡Ay, qué bonito! Vale, vamos a abrirlo. El papel burbuja ya es una pasada porque es en forma de corazón. O sea, no es cualquier papel burbuja en el que viene protegido. Y aquí tenemos esta maravilla. Ya de entrada sé que estos stickers yo no los había pedido. Confetti porque estamos de fiesta. Y ya empiezan a asomarse los rotuladores que pedí. Ellos me dieron a escoger entre muchas cosas de su web. Y bueno, como yo soy letrista, mayormente elegí rotuladores, pero hay más cosas aparte de los rotuladores. Entonces, vamos a ver todo lo que hay aquí dentro. Primero una tarjetita dando las gracias. ¡Ay, qué bonito! Y empezamos a ver los rotuladores. Primero les voy a enseñar un poquito los rotuladores y todo lo que pedí por fuera y luego los vamos a probar. Este es un rotulador de Posca de Glitter que yo nunca había visto aquí en España. Esta presentación de Posca no la había visto y mira que tengo bastantes Posca. Así que me muero de ganas por probar esto. ¡Ay, Dios! Los Artline. ¡Qué ganas tengo de probar estos rotuladores! Siempre los había visto. Son demasiado bonitos. Y siempre había querido probar si se encajan entre ellos como si fueran un Lego. Vamos a ver, vamos a ver si lo logró. ¡Sí! ¡Qué bonito! De estos creo que me pedí tres o cuatro colores. Quise pedirme varias marcas en uno o dos colores de cada una de las marcas para poder probar varias. Entonces, quizás hoy no les muestro una gran variedad de color, pero sí quise enseñarles variedad de marcas. Entonces, por esa parte ya tenemos los Artline, el Posca Glitter. Los Midliner, ¡por Dios! Miren, estos rotuladores siempre los había visto y aquí en España no los había conseguido en una tienda física y cuando los vi en Stationery Pal fue lo primero que metí en el carrito. De esos Midliner creo que nos vamos a conseguir varios. ¡Miren, sí! Aquí tenemos... ¡Ay, qué bonitos los colores! Ya los quiero probar, ya los quiero probar. Vamos a ver qué más. Tenemos los Zick. Esto creo que es... ¡Ay, ya sé qué es esto! Creo que esto es un metálico de Zick, pero en color blanco. Saben que yo siempre estoy en la búsqueda de rotuladores blancos para poder hacer detalles en lettering y vamos a ver qué tal va este. Este también es uno de Zick, Clean Color. No había probado esta parte de los Zick. Este rotulador lo vi y me llamó la atención porque es para pintar la cara. Es un rotulador que supongo que es como de acrílico, pero que sirve para pintarte la piel. Entonces, miren, la verdad es que yo siempre estoy buscando hacer lettering en diferentes superficies y por qué no hacer lettering en mi propia piel. Vamos a ver qué tal funciona después en papel y en piel. ¡Ay, más cositas! Estas cositas yo no las pedí. Me parecen una belleza. Yo creo que esto es una borra, una goma de borrar en forma de lado. ¡Es muy lindo! Detalles así van a conseguir muchos en la web de Stationery Pal. Miren, qué lindura, por Dios, un cascabel. ¿Qué más, qué más? Vamos a ver si hay más rotuladores antes de pasar a las otras cosas. ¡Ajá! Los Zick me los pedí también en dorado. Yo soy muy fan de los rotuladores dorados. Vamos a ver qué tanto brilla este, luego lo veremos. Y... ¡Ah! Otro de pintura. También es blanco, así que podemos ver si nos sirve para hacer detalles blancos en el lettering. Este papel de acuarela lo vi en la web y me llamó demasiado la atención. Tengo muchísimas ganas de probarlo porque dicen que es de 100% algodón. de algodón. Los papeles de acuarela, mientras más algodón tengan, mejor será la calidad. Y decidí tomar este papel de acuarela porque vamos a probar estas acuarelas metálicas. Se ven muy bonitas de entrada. Ya son seis colores que la verdad es que se ven bien bonitos. Vamos a ver qué tal quedan. Son Pearl Colors de Kuretake. La verdad es que Kuretake he escuchado muy buenas reseñas de las acuarelas de Kuretake, pero hoy las vamos a probar nosotros directamente. Y bueno, más detallitos. Estos son unos clips. Yo soy muy fan del oro rosa. Creo que es uno de mis colores favoritos. Quizás lo han notado que en todos mis videos algún detalle en oro rosa tengo. Y vamos a ver este pescadito. ¡Ay, qué bonito! Yo soy muy crítica con las letras bonitas y estas están realmente bonitas. Están muy bien hechas. Así que me encantan. ¡What! Me enviaron demasiadas pegatinas. ¿Qué es esto? Pero es que son muchísimas. De verdad, tienen maravillas en las calcomanías. Miren, esto para hacer bullet journal está maravilloso. Estas son de verano. Ya las vamos a probar. Me voy consiguiendo con más detalles por aquí. Esto díganme ustedes, pero yo creo que son gomas. Lo que pasa es que me da pena probarlas. Me dan cosas. Pero bueno, ahora haremos el intento. Pero yo creo que tanto esto como el heladito son gomas de borrar. Ya veremos. Y en Stationery Pal, así como tienen una variedad enorme de stickers, también tienen una variedad gigante en washi tapes. Por eso quise probar estos washi tapes que miren qué bonitos. Dicen que son de macarrons. Y el color está espectacular. Los washi tapes yo los uso mucho, sobre todo cuando trabajo con acuarelas. Así que vamos a probar después las acuarelas metálicas con estos washi tapes. Y por último, creo que aquí viene algo que también es para washi tapes. Si mal no recuerdo. Vamos a ver cómo lo abro. Sí, esto es súper bonito, chicos. Vamos a abrirlo. Lo siento por el ruido. Vale. Esto es súper bonito y súper útil porque es para poder guardar aquí los washi tapes y poder cortarlos. Vienen en varios colores. Yo me pedí este color como blanquito crema. Pero tienen en varios colores y además los puedes apilar. Yo no tengo muchos washi tapes, pero ya los que tengo los vamos a probar poner aquí inmediatamente. Vamos a ver qué tal quedan. ¡Ajá! Ven aquí. Lo cortamos. Tenemos nuestro washi tape cortado preciosamente. Genial, pues estos han sido los productos. Así que vamos a probarlos. Muy bien, empecemos probando con estos Artline. Quizás ya muchos de ustedes los conocen, pero yo no. Es una punta pincel que nos sirve para hacer lettering. Y vamos a ver qué tal. Me gusta porque es una punta firme y está muy bien para principiantes. Los principiantes es mejor que utilicen puntas que no sean muy flexibles porque va a ser más difícil de controlar. Esta punta me gusta porque la verdad es que es bastante controlable. Vamos a ver diferentes colores. Bueno, estos rotuladores me gustaron mucho. Los recomiendo para principiantes y también para niños porque son muy fáciles de agarrar. Son bonitos, son atractivos y además es que la punta no es tan flexible. Entonces eso es fácil al momento de hacer los trazos finos y gruesos porque nos va a ayudar a crear las transiciones de manera mucho más sencilla. Creo que los colores también están súper bonitos y tienes que tener en cuenta que esta punta es de tamaño grande. Vamos a probar ahora los Knit Liner. ¡Qué ganas tengo de probar estos rotuladores! De verdad, me encanta el hecho que vengan en japonés, supongo que esto es japonés. Pues vamos a ver qué tal funcionan estos rotuladores. Estos rotuladores son de punta pincel y por atrás tienen la punta redonda que sirve muy bien para hacer detallitos. Estos creo que también son unos rotuladores que son un poquito opacos y eso me encanta. ¡Oh, qué lindo! La punta es un poquito más pequeña que los que estábamos probando antes. Me sirve para hacer letras un poquito más chiquitas. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero probar todos los colores. Me encantó. Ya entiendo por qué son tan conocidos. Porque la verdad es que la punta es lo suficientemente flexible para hacer los trazos finos y gruesos, pero a la vez se mantiene firme y te ayuda a trabajar mejor. Y con esta podemos hacer detallitos y está espectacular y también puede servir para hacer lettering falso. Me encanta. Vamos a ver los otros dos colores. Vale, ahora vamos a probar los sí, que estos son rotuladores muy conocidos también. Yo los había visto aquí en España, pero no estoy muy segura si había visto los metálicos. Vamos a ver qué tal. La punta, siempre me había llamado mucho la atención la forma de la punta y del rotulador como tal. Nunca los he probado, ni los metálicos ni los normales. Así que vamos a ver qué tal. Uy, ya estoy viendo que el dorado es precioso. Es espectacular. Déjenme que les enseño cómo brilla. No sé si se nota mucho en cámara, pero sí brilla. Está muy bonito. Y la punta también es lo suficientemente flexible. Vuelve a su lugar original la punta, así que es de buena calidad. No se va a estropear. Me gusta el blanco. Ya de entrada asumo que no se va a ver aquí en el papel blanco, pero... ¡Ah! No es blanco, es plateado. Es plateado, señoras y señores. Pensaba que era blanco. También está muy bonito. Pero vamos a ver qué tal funcionan en papel negro. Aquí está en papel blanco. Vamos a ver en papel negro. Este es papel de acuarela. ¡Uf! Brilla un montón. Una pasada. Ok, me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho, chicos. Tiene muchos colores, pero bueno, como les dije al principio del video, preferí comprar variedad de marcas y enseñarles diferentes marcas. En vez de comprar diferentes colores. Pero todos estos rotuladores, además, puedes comprarlos de manera individual. A mí me gusta mucho comprar los colores de manera individual y no por packs, porque así elijo los que a mí me interesan. Pero está súper bonito, se ve muy bien tanto en blanco como en negro y lucen bastante y brillan. ¡Brilli, brilli, brilli, brilli! Eso me gusta. Y aprovechando que estamos con el brilli, vamos a ver qué tal este de Posca. Sabemos que Posca son rotuladores acrílicos, pero este tiene brillos. Así que vamos a ver qué tal. Los Posca siempre hay que agitarlos antes de usarlos. Y luego hacer unos pequeños toques, porque si ven, la punta viene blanca y necesitamos que se baje el color. Así que vamos a ver qué tal. Vale, ahí bajó toda la pintura. Y vamos a ver qué tal se ve en papel. ¡What! Tiene muchísimo escarcha. Y son bastante jugositos, me gustan. Los Posca son rotuladores que realmente... Yo los utilizo, no los utilizo en papel, los utilizo más para otra superficie. Si quiero hacer algo que sea más permanente, como por ejemplo en tela, en una ventana, en donde sea. La verdad es que los Posca sirven para trabajar en cualquier sitio. Y son muy bonitos. Qué lástima que solamente me pedí un color, porque tenían también varios colores. Y está súper lindo. No sé si en cámara se está viendo tanto, pero bueno, ahí se ve que brilla. Vamos a ver qué tal queda en negro. Siempre que quieras, le haces un poquito de presión a la punta, te va a salir una bolita. Procura no hacerlo en el papel como hago yo, sino que lo puedes hacer en otra superficie. Y luego ya empiezas a pintar y brillan muy bonito. Me encanta. También 20 puntos. Vale, ahorita vamos a probar los de Artline, pero que son para pintar la cara, bueno, la piel en general. No debería ser un material tóxico. Y es punta pincel, qué bonito. Estos son para pintar la cara, pero también había visto que se pueden pintar en papel. Así que vamos a ver el blanco, cómo queda en el papel negro. Guau, está muy bonito. Claro, se va perdiendo un poco. Vamos a ver si no lo absorben mucho. De hecho, no es un color metálico, al final es pintura. Veo que si queremos trabajar en negro tenemos que hacer bastante presión porque si no se pierde la tinta. Y la va absorbiendo. Pero me da la sensación que este me va a servir mucho para poder hacer detalles. Vamos a ver aquí sobre el papel blanco, en las letras, cómo quedaría. Bueno, sobre el dorado no funciona muy bien, pero ya vamos a probar cómo queda en otras texturas. Ensució un poco la punta cuando lo trabajé con el dorado y por eso estoy limpiándola. Y ya está, punta limpia. Pero no había conocido un rotulador de punta pincel blanco. Eso sí que no lo había visto y me gusta mucho. Y está súper chulo porque puedo pintar sobre la piel sin hacer daño y sirve para poder llevar el lettering más allá del papel. Y este no estoy muy segura si será color negro o será color marrón porque el rotulador es marrón y la tapa es negra. Así que vamos a descubrirlo. A ver... Es negro. Es negro, es negro, es negro. Por supuesto aquí en papel negro no se va a ver nada. Pero está genial y tiene mucha tinta. Y también pinta en la piel y se ve genial. Vale, por último me pedí también de la marca SIC este color que primero quería probar la punta y la forma de este rotulador. Y se preguntarán por qué elegí este color que es muy clarito. Lo que pasa es que yo soy una loca del blending. Entonces en el blending necesitamos dibujar una letra de base que sea muy clarita y encima poner el color. Yo siempre estoy en la búsqueda de rotuladores que sean muy claros y que prácticamente no se vean porque son los que necesito para hacer blending. Entonces vi este color y de entrada me pareció que va a ser muy clarito y que me va a ayudar para hacer blending. Así que vamos a ponerlo a prueba. Me encanta, creo que ni siquiera lo están viendo en cámara. Voy a hacerle dos pasadas para que ustedes puedan ver. Pero es perfecto para hacer blending porque encima de esto yo voy a poner el color. Pero bueno, para alargar el video no voy a hacer la prueba. Pero si te gusta hacer blending tienes que probar este tono porque te va a venir súper bien para hacer la base de tus letras. Ahora vamos a poner a prueba, vamos a ver qué tal las acuarelas metalizadas de Kuretake y este papel de acuarela que tienen en Stationery Pal. La marca es Bao Fong. Lo siento pero no tengo ni idea cómo se pronuncia la marca. Pero bueno, vamos a probarlo en el papel blanco y en papel negro. Vamos a abrirlas a ver qué tal las acuarelas. Son súper grandes. Esto es más que un godet. Son muy, muy grandes. Aquí voy a tener para pintar con acuarela toda mi vida. La verdad es que me impresiona el tamaño. Sobre todo porque es que no estaban tan caras. Los precios de Stationery Pal son muy económicos. No me lo imaginaba que fueran tan grandes. Pero bueno, aquí tenemos las acuarelas y vamos a probarlas en papel blanco y en papel negro. Cuando trabajamos con las acuarelas metalizadas es importante que añadamos un poquito de agua. Dejamos que repose y luego vamos revolviendo con el pincel para que se vaya activando el color. ¡Suscríbete al canal! Y bien, así se ven las acuarelas tanto en blanco como en negro. Todavía les falta secar un poquito, pero veo que brillan mucho, mucho. Y es lo que esperamos en unas acuarelas metalizadas, ¿no? Que brillen. Agarraron el color muy rápido. No tuve que esperar mucho a que reposara el agua allí. Y el papel blanco está respondiendo muy bien, me gusta mucho. Tendré que más adelante ir probándolo con diferentes tipos de acuarelas, pero me gusta porque me aceptó el agua, no me quitó el color, el grano me gusta. Así que tanto el papel como las acuarelas, súper aprobadas. Bien, ya para finalizar el video, quise poner a prueba el blog de acuarela, que como es de 100% algodón, debería aguantar muy bien el agua. Entonces, les cuento algo. Cuando trabajamos con blogs de acuarela, necesitamos, si trabajamos con láminas sueltas, necesitamos pegarlas a la mesa de trabajo haciendo uso de washi tapes. Pero en el caso de este blog, no lo tuve que hacer, porque es un blog encolado. Eso quiere decir que tiene pegamento a los cuatro lados de la hoja y que podemos trabajar directamente sobre él y no se va a doblar. Eso me gustó mucho de este blog, porque para el precio que tiene y la calidad, me pareció que respondió súper bien a todo el fondo que hice, que tenía bastante pintura y bastante agua. Y que ya ves que el color se ve súper bonito. Así que disfruta de este fondo de acuarela que he creado para ti. Y déjame decirte que este blog está súper aprobado. Ya aquí la acuarela está medianamente seca, así que voy a ir retirando los washi tapes. Y creo que está muy bonito. El papel no se dobló. Estoy impresionada de la calidad de este papel para el precio que tenía. No era tampoco el papel más barato del mundo, pero me hubiera esperado que fuera un poquito más costoso si hubiera sabido de esta calidad. ¡Está increíble! ¡Me encanta! Y este ha sido el unboxing, el súper unboxing de Stationery Pal. Recuerda que si quieres ver alguno de estos productos o cualquier producto de la web, puedes hacerlo dándole clic a los enlaces que tienes en la descripción de este video. Y si haces uso de este código de descuento que te está apareciendo en pantalla, vas a poder disfrutar de un descuento en cualquier compra que hagas en la web. Y espero que te haya gustado. A mí me encantó porque probé muchos materiales que aquí no había visto en España ni en Latinoamérica, que es de donde vengo yo. Así que estoy súper, súper contenta por haber conocido por fin esta papelería y haber disfrutado de cada uno de los materiales junto a ti en este video. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!